Bienvenidos al sector de Almecencia del Tarot. Hoy estamos con un nuevo ritual y en este caso venimos con el ritual de apertura de caminos de nuestro maravilloso San Juan. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy con este precioso santo que nos abra los caminos? Todo natural. Él es de la naturaleza, de los fluidos, de la quema, por eso mucha velita, por eso quema también, por eso van a ver el siguiente ritual también que voy a subir con respecto a él. Ya que bueno, estuve haciendo nuestras promociones para que todos puedan acceder y comenzar esta segunda etapa del año puros, limpios, habiendo soltado toda la energía negativa que podamos tener cerca. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo en este caso tengo una bandejita, vamos a usar lentejas, lenteja de base, una vela llave dorada, amarilla y el nombre. De la persona a quien vamos a abrir los caminos. De la mecha hacia abajo. ¿Qué vamos a estar haciendo? Pidiendo que se abran las aperturas de lo económico, de la abundancia, de la prosperidad, todo lo que ustedes se puedan imaginar y pedir con respecto a lo que es el dinero. Esto es netamente dinero. ¿Qué vamos a hacer? Acto seguido. Yo cuando voy por la calle soy una loca, mira, estoy llena de frascos. Junto pétalos de plantas, de flores, porque todo esto nos representa. Nos representa a nosotros, nos representa a nuestros santos, la naturaleza, la conexión, la quema, el avance, el purificarnos, la hoguera, todo eso. Entonces hacemos un círculo de hojas, plantas, flores, algo que nos dé la naturaleza junto con la prosperidad, la abundancia y el estado que es maravilloso. Una vez que hacemos esto con nuestro maravilloso San Juan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a echar miel. Primero miel en nuestra velita, ¿sí? Y luego miel sobre todo lo que ofrendamos. Y vamos a proceder a encenderlo. Una vez que trabajamos todo, ahí nuestra velita, perdón, ahí todo el círculo, todo, 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 perfecto. Mucha miel, mucha abundancia, mucha prosperidad, mucho pedido a nuestros santos, nuestros deseos, nuestra apertura de caminos, nuestra limpieza, nuestra quema, nuestra paz, nuestra sabiduría invertida en la confianza y la fe a nuestros santos. Entonces pedimos que fulano de tal, en este caso es para un cliente, nuestro maravilloso fulano de tal, Leo en este caso, tenga la apertura de los caminos que merece, tenga el ingreso de enero que le dé paz, tenga la prosperidad económica que pueda sustentar a su familia, a sus hijos, a su familia, a sus madres, a sus antepasados, todo eso. Una vez que hacemos esto, procedemos a parar nuestra velita y encenderla. Ni más ni menos que eso. Una vez que se enciende esto y se consume, lo despachamos en un lugar frondoso, en una bolsita blanca y pedimos al universo que llegue esta energía a santo que corresponda. Les mando un beso, les pido que se suscriban al canal y regálenme un like, por favor.